Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Cruz Azul recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Azteca para el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo clausero 2021 de la Liga MX. Los cementeros recibirán el duelo de vuelta en casa luego de terminar primeros en la fase regular. La máquina registró 41 puntos gracias a 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, la fase final es otra historia y en su debut en Liguilla no logró imponer condiciones en su visita al Nemesio X. Los cementeros tuvieron una noche gris en Toluca. Al arranque del partido sorprendió la ausencia de Orbelín Pineda y Jonathan el cabecita Rodríguez en el once inicial de Juan Reynoso sin sus hombres clave. La máquina no se mostró tan dominante como otros partidos y los diablos abrieron el marcador en la vía penal al 27. La respuesta de los celestes llegó al 34 con un gol de Guillermo Paul Fernández para la segunda mitad. Los locales tomaron una vez más la ventaja con un nuevo penal que Michel Estrada se encargó de cambiar a gol. Con la desventaja de 2 a 1, Cruz Azul está obligado a ganar en casa. El triunfo por la mínima les daría el pase por el gol de visitante, mientras que el 2 a 1 también por el segundo criterio de clasificación de mejor posicionado en la tabla. Sin embargo, si el Toluca marca dos goles, la máquina está obligada a hacer cuatro, lo que pondría muy cuesta arriba la eliminatoria. Para esto, el partido de Cruz Azul contra Toluca, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, se llevará a cabo el sábado 15 de mayo en punto de las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azteca, los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de TUDN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.